Vamos a enlazarnos hasta la Comisión Nacional del Agua. Esta mañana saludo como cada mañana a su vocero, José Avilés, que nos tiene el reporte meteorológico para saber qué viene para este fin de semana. Pepe, saludos, muy buenos días. ¿Qué tal, Toño? Muy buenos días. Bueno, para este viernes todavía nos esperan condiciones calurosas en la mayor parte del estado de Yucatán. Te recuerdo que, pues bueno, en los últimos días hemos tenido estacionado un sistema de alta presión, el cual ha estado favoreciendo, y lo vas a tener hoy viernes, condiciones calurosas de rangos de 34 a 33 grados Celsius, condiciones también de cielo despejado, parcialmente nublado en algunas zonas, prácticamente pocas precipitaciones o ausencia de lluvias en la mayor parte del estado de Yucatán, y bueno, estas condiciones se van a mantener para este viernes. Así que, pues bueno, para este viernes esperamos valores máximos de 33 a 36 de nuevo, para Mérida de 35 a 36 grados aproximadamente, nuevamente poca posibilidad de precipitaciones, hasta algunos chubascos, más bien llovizlas de manera muy aislada en las zonas oriente y noreste del estado de Yucatán. Ya para mañana, Toño, pues bueno, las condiciones atmosféricas pudieran cambiar ligeramente. Tenemos el desplazamiento sobre la península de Yucatán del Frente Frío Nº 7, el cual se ubica esta mañana de viernes sobre la porción central del World Food de México. Así que, pues bueno, nos va a traer un refrescamiento en las condiciones atmosféricas. Hablamos de mañanas y noches frescas. Quizás el fútbol de temperaturas mínimas va a estar oscilando entre los 16 y 17, 18, 19 grados de tercio aproximadamente durante las mañanas. Hay que recordar a la población que por lo general los valores más bajos, y hablo más bajos entre comillas, se van a estar sintiendo sobre todo en la zona sur del estado de Yucatán, en municipios como Avalate, Cach, Beto, Tifu, Zucacap, Cantamaya, y toda esa zona que, pues bueno, siempre está, siempre reciente, muchas veces las temperaturas más bajas o las más altas. Así que, pues bueno, este va a ser el sistema frontal Nº 7, aunque va a ser el primer frente frío que va a afectar de manera directa a la península de Yucatán, Toño. Este, la llegada de ese sistema frontal seguramente va a abrir el ingreso o la bajada de otros sistemas frontales durante los siguientes semanas y meses, Toño. Correcto, Pepe, pues estaremos al pendiente para desempolvar los suéteres, porque pues parece que entra el primer frente frío entonces de esta temporada. Gracias por el deporte, Pepe. De nada, Toño, y pues bueno, siempre recordar a la población, además está el pendiente siempre de los dos oficiales. Muy buen fin de semana, Toño. Gracias igualmente, saludos, fuerte abrazo y un excelente fin de semana. Excelente. Bueno, pues ya escuchamos, es la voz de José Áviles, el vocero de la Comisión Nacional del Agua, quien está confirmando el ingreso de este primer frente frío. Bueno, ya sabe, se avecina la temporada de invierno y bueno, junto con esto, pues se empiezan a dar estos cambios en las temperaturas. Así que pues prepárese, prepárese, recuerde que hay que extremar medidas de precaución con los menores de edad, con los adultos mayores. Entonces, no es que baje mucho la temperatura, pero hay que evitar los cambios drásticos de temperatura. Así que pues, a desempolvar los E3, porque según el pronóstico, fin de semana con temperaturas bajas por el ingreso de este frente frío. Eclipse, Televisión Digital.